Si me vas a hacer llorar, al dejarme de mirar, mejor ni me mire. Si me vas a hacer llorar, al dejarme de besar, mejor ni me beses. El amor que tú me des, no lo quiero por un beso, lo quiero toda la vida. Sé sincera por favor, si no te basta mi amor, haya Dios que te bendiga. Si tus besos se van, otros tantos vendrán. Pero yo te juro, por Dios que me muero, si los tuyos se van. Si tus besos se van, otros tantos vendrán. Venga tus orgullos, y ven a mis brazos, que amándote están. El amor que tú me des, no lo quiero por un mes, lo quiero toda la vida. Sé sincera por favor, si no te basta mi amor, haya Dios que te bendiga. Si tus besos se van, otros tantos vendrán. Pero yo te juro, por Dios que me muero, si los tuyos se van. Si tus besos se van, si tus besos se van, otros tantos vendrán. Deja tus orgullos, y ven a mis brazos, que amándote están. Deja tus orgullos, y ven a mis brazos, que amándote están. ¡Uy! A continuación vamos a escuchar mi amiga, mi esposa, y mi amante, Rigo Tobar, y su costa azul. Quiero hablar contigo, como un amigo, decirte, todas mis cosas, como a una esposa. Quiero que seas para ti, mi amiga, mi esposa, y mi amante. Quiero decirte, todas mis inquietudes, contarte mis alegrías, y mis quebrantos. Quiero que seas para ti, mi amiga, mi esposa, y mi amante. Quiero que seas para ti, mi amante. Como un amigo, decirte, todas mis cosas, como a una esposa. Quiero que seas para ti, mi amiga, mi esposa, y mi amante. Mi amiga, mi esposa, y mi amante. Mi amiga, mi esposa, y mi amante. XHMR, tu radio. Ahora tenemos a los rookies con esto que se llama Te Quiero a Ti. Estaba, mi amante. Estaba, estaba, errado, y nada me importó en ese momento. Quisiera, quisiera, pedirte, que vengas a mi lado, para siempre. Pues sufrir, pues sufrir, y lloro, con tu imagen grabada en mi mente. Te Quiero que seas para ti, mi amante. 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 Para siempre. Pues sufrir, y lloro, y lloro, con tu imagen grabada en mi mente. Es imposible seguir, me falta todo sin ti. Por el camino que voy y no llegaré Tú diré que nace mi corazón Te necesito y aquí Quiero que entiendas mi amor Te quiero a ti La radio es de quien la escucha La morenita 88.7 FM Tu radio Das lo que tienes Una vez un hombre rico le entregó una canasta con basura a un hombre pobre Llévatela, a lo mejor te sirve El hombre pobre sonrió y se fue con la canasta La vació, la lavó, la llenó de flores y se la devolvió al hombre rico Pero por qué me has dado flores si yo te di basura Porque cada quien da lo que tiene en el corazón Una producción de radialistas apasionadas y apasionados Presentado a través de Radio Gips Desde Romita, Guanajuato, México Estás escuchando La morenita 88.7 FM Vamos a seguir recordando bonitos tiempos ahora El turno es de los socios del ritmo Con su tema Ando buscando un amor Ando buscando un amor Que me diga Que me diga Que sea sincero Conmigo Que no me mienta Que no me deje Y si lo encuentro Prometo Quererlo tanto Y no olvidarlo Ahora Que ya te encontré Puedo gritar Que eres mía Que te adoro Con locura Ay, te quiero tanto Sin ti Me muero Puedo gritar Que eres mía Y nunca, nunca Te olvidaré Ahora Que ya te encontré Puedo gritar Que eres mía Que te adoro Con locura Ay, te quiero tanto Te quiero tanto Sin ti Me muero Puedo gritar Que eres mía Y nunca, nunca Te olvidaré Estás más новые Ocup worthy Música 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 Díaz, donde dice La Morenita 88.7 FM Portal Arteaga Esquina con Obregón En Romita, Guanajuato, México 9 de la mañana con 30 minutos Escuchamos a los buquis Con tus mentiras No sé por qué no Estoy sincera